Música Esta universidad nos brindará todas las herramientas necesarias para crear un tomaco diferente, un tomaco con oportunidades, un tomaco donde los jóvenes no van a tener que recurrir al conflicto para poder literalmente desarrollarse. En esta universidad vamos a encontrar todas las oportunidades y poder cumplir nuestros sueños, que es lo que queremos para cambiar nuestro municipio. Soy de un municipio que queda tres horas. Es un municipio que estaba prácticamente olvidado y hoy, gracias a la Universidad Nacional de Colombia, hace parte de todo esto y de verdad es un cambio muy significativo. Yo sé que a futuro vamos a salir adelante, vamos a crear grandes proyectos, vamos a hacer grandes y grandes cosas en este territorio. Música